Cada 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Rachel Grandal, activista trans y cofundadora de la Organización Trans de Michigan, impulsó esta iniciativa desde el año 2009. Con el propósito de sensibilizar en contra de la discriminación y tomar conciencia sobre las condiciones de la vida de las personas trans. Y poder reconocer el papel activo de las personas trans en la construcción de una sociedad más incluyente. Sin prejuicios, orgullosamente trans. ¡Gracias!